Saludos, les habla Dalisa Robles y comenzamos 5 en español con una noticia lamentable. Los 5 marines que fallecieron luego de que dos aviones de guerra de los Estados Unidos chocaran fuera de la costa de Japón el pasado jueves han sido identificados. De acuerdo con fuentes oficiales, entre los fallecidos se encuentra el teniente coronel Kevin Herman, de 38 años del área de New Bern. Herman sirvió en el cuerpo de Marines de los Estados Unidos por 16 años y le sobrevive su esposa y tres hijas. Las circunstancias del accidente aéreo están aún bajo investigación. Por otro lado, una estudiante de East Carolina University perdió la vida luego de un accidente fatal reportado en el condado de Martin el martes por la mañana. La patrulla de autopistas de Carolina del Norte informó que el accidente se registró al sur de Jamesville en la 171 a eso de las 10 de la mañana. Oficiales indican que Mariah Moore, de 22 años de Men's Harbor, estaba conduciendo cuando de momento confrontó problemas con una de las gomas de su vehículo. Moore intentó retomar el control del vehículo, pero cruzó al carril contrario, chocando de frente con otro vehículo. Oficiales confirmaron que Moore murió por las heridas recibidas a raíz del accidente. La persona que estaba conduciendo el otro vehículo sufrió heridas, pero aún se desconoce la gravedad de las mismas. Una amiga de Moore confirmó a Nueve Atulado que ella trabajaba para Foxy Flamingo Boutique, localizado en Naxhead. De acuerdo con ECU, Moore cruzaba ciencias en tecnología con una especialización en mercadeo. Y en notas nacionales, el exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, es condenado a tres años de prisión luego de declararse culpable de engañar al Congreso sobre sus gestiones en pro de la construcción de una torre Trump en Moscú. Cohen no reveló que tuvo tratos con funcionarios rusos sobre el tema, incluso bien entrada a la campaña presidencial. Además, en agosto, Cohen se declaró culpable de violar normas de financiamiento de campaña al organizar pagos a la ex modelo de Playboy, Karen McDougal, y a la actriz pornográfica Stormy Daniels, para que no revelara que tuvieron relaciones extramaritales con Trump. De vuelta a Greenville, un hombre fue herido de bala luego de un tiroteo el martes a eso de las 5 de la tarde. El departamento de la policía de Greenville informó que el incidente se registró cerca de la calle Green. El hombre de aproximadamente 20 años fue llevado al Biden Medical Center. Y de acuerdo con la policía, el hombre se encontraba dentro de una residencia cuando un vehículo pasó y comenzaron a disparar al edificio. La información del sospechoso aún no está disponible, pero oficiales indican que los tiros iban dirigidos a la víctima. Recuerden que si tienen alguna información, se pueden comunicar al 252-329-4300. Y en notas más positivas, una niña de 10 años le pidió algo muy inusual a Santa Claus en estas Navidades. ¿Qué le pidió? Que Santa Claus le cambiara el horario de trabajo a su papá. En la carta, la niña escribió, Quiero muy pocas cosas para este año, le pidió a Santa, pero de todas las cosas que me vayas a traer, quiero que una se vuelva realidad. La niña pidió que el turno de su padre comience dos horas más tarde de lo usual. Él sería tan feliz, indicó, sí. Y cuando él está feliz, yo soy feliz. Es más, no tienes que pasar por mi casa. Definitivamente la inocencia de los niños no deja de sorprendernos. Bueno, y hasta aquí la edición de 5 en Español. Recuerden que tenemos un correo habilitado para la comunidad hispana y es espanol.wnt.com. Para ustedes, Dalisa Robles, gracias por su sintonía y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!